Bueno, estamos con Augusto Núñez. Antes que nada, Augusto, felicitaciones por tu regreso al Conferry. Felicitaciones por esa gran temporada en el Pidgey Tour Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo se siente volver después de un momento un poco complicado, después de una etapa un poco difícil. ¿Qué se siente estar de regreso en el Conferry Tour? La verdad que muchísimas gracias. Un año muy lindo que tuve el año pasado. Contento por la temporada y más contento por volver acá, ¿no? Volver al Conferry. Yo creo que es algo muy lindo, ¿no? De todos los jugadores, querer volver acá para darte la oportunidad de entrar al Pidgey Tour Latinoamérica. Y contento por eso, por todas las cosas lindas que hice durante el año. Espectacular temporada. ¿Cuál fue la clave de ese cambio, de ese nuevo comienzo de Augusto Núñez? Nada, la paciencia, tranquilidad y divertirme dentro del campo. Yo creo que esa fue la clave para mí. ¿Un cambio, pues, de la forma de jugar? ¿Se ha trabajado desde otros aspectos, desde lo mental se ha trabajado mucho? Todamente lo mental lo más. El juego es siempre lo mismo, siempre he hecho lo mismo, todo. He cambiado mi forma de ser dentro y por el campo y yo creo que eso me ayudó mucho. Y a disfrutar, ¿no? Porque este es un deporte para disfrutar, ¿no? Y la verdad que algo fue muy lindo. Bueno, Augusto, ¿y cuáles son los objetivos de esta temporada? Hacer lo mismo, ¿no? Disfrutar, disfrutar la gente, el campo, todo. La verdad que estamos acá en el mejor lugar del mundo, ¿no? Así que contento por estar acá. Ya se arrancó. ¿Cómo van estos cuatro torneos? ¿Cómo se ha sentido? ¿Y cómo se ha sentido especialmente en este Country Club Championship en este año? ¿Cómo ha visto las canchas? No sé si ha alcanzado a jugar algunas rondas de práctica. Sí, las jugué en los dos campos. La verdad que están lindos como siempre. Cada año que vine acá me gustó. Los greeners son increíbles, todo. La verdad que tienen todo increíble acá y dan gusto venir a jugar acá. Así que contento también por estar acá. ¿Ya había jugado Pacos, el campo corto? No lo conocía, pero lo veía así cuando jugaba este campo. Lo jugué como tres vueltas ya y la verdad que es muy lindo, ¿no? Tiene un club increíble. ¿Cómo le fue en Pacos? ¿Cómo ve ese campo, ese campo corto que muchas veces parece para los jugadores un poco sencillo? Pero en realidad muchas veces los complica por banderas escondidas, por ese tipo de situaciones. Yo creo que va a ser la clave esa, ¿no? Van a enconder todas las banderas porque, digamos, el campo es corto. Pegará y te dé haciendo un tiro de 30 yardas, 40 yardas. Yo creo que la clave va a ser la bandera. La van a enconder en lugares que va a ser difícil de jugar, ¿no? Pero bueno, es un campito lindo. Si potilla bien y aprovecha bien, yo creo que puede hacer muchas cosas lindas. Bueno, y después de acá lo que viene. Y esta temporada con los torneos que siguen, ¿ya concentrado en eso? Claro, sí, concentrado en todo. Y nada, más que todo disfrutar del lugar, ¿no? Lo que es lindo de jugar al gol. Listo, Augusto, muchas gracias.